Creo que el empate está bien, digamos que creo que habíamos arrancado bien el primer tiempo, 15 minutos, después hicimos los 20 minutos más malos de todo el partido, en el cual le dimos la pelota a ellos y ellos logran el empate. Si bien no nos creaban situación punzante de gol, pero le dábamos mucho a la pelota y tenían buen remate de media distancia con el Fernando Díaz, con Martín y con el Jiménez. Y bueno, le dimos la posibilidad a nosotros de rematarla afuera, pero no nos llegaba un punzante adentro del arco. ¿Alcanta se reflejó o ellos no empujaron? Hay virtud de los dos, pero también hay error nuestro porque nosotros nos reflejamos. ¿Pensé que se reflejaba para salir más rápido de contragol? Sí, pero a veces no te dejan. Yo creo que fueron 20 minutos más que el equipo perdió la pelota. Después cuando nos empatan, recuperamos la pelota nosotros y terminamos el primer tiempo, inclusive hasta con una chance de gol de Rodríguez, que casi metemos los... El segundo tiempo nos adelantamos 5 metros la cancha, el equipo estaba haciendo un buen segundo tiempo, nos ponemos 2 a 1 arriba, hago un cambio como para acomodar el equipo y me duró menos que 1. De nada el cambio, entonces después viene la desgracia que fue, en un minuto se empate en el partido. Así y todo, después con 10... ¿En la expulsión? ¿Cómo la veo? Me parece que una boludera. Bueno, pero eso... Sí, ya está. Me puedo dar un fierro sobre la cabeza. Son cosas que seguramente tienen que aprender, un pobre aprendizaje es. Aprender no, tienen que recapacitar. Aprender no porque ellos ganan. Exactamente. ¿Da bronca que empaten las dos veces, tener el partido arriba y que te lo empate un equipo directo como el Morón? Sí, te da bronca, pero también si yo te digo que vamos a la cancha Morón a jugar con un candidato que es, y sacabas un punto y te tocó lo otro, pero nosotros nos colgamos por eso. Seguimos ganando el partido, inclusive en la última, la tuvimos con 10 jugadores, nosotros casi para ganar el partido. Pero creo que el segundo tiempo, no sé si lo vieron igual, ustedes no nos llegaron a un concreto de gol. No, algún levote ahí. Sí, pero bueno, pero era la pelotazo, nada. En un campeonato largo hubiéramos dicho un punto de oro, pero era tan largo. En un campeonato corto, ¿sirve que este punto es un punto de oro? Sí, usted tiene razón lo que dice. No sé si llamarlo punto de oro. Es un punto que suma, porque venimos de una ruta distante. El punto suma y ahora tenemos que ganar el local. Tenemos que tratar de ganar el local para que este punto sume un poquitito más. Pero en definitivo me voy conforme con el equipo, con la entrega, la actitud que metió. Y bueno, para nosotros, bueno, después de dos derrotas, hemos sacado un punto y yo más movilizado. Lo que notamos desde afuera es... Pareciera que esta tata tiene tres líneas, que por el momento se desconectan entre ellas. Cuando pueden coordinar y generar un buen fútbol. Cuando se desconectan es como que quiere retroceder. Y cuando los volantes se enfrentan demasiado con los defensores, hay que perder a un fútbol. Es que eso nos pasó en los 20 minutos que le digo yo. En ese momento nosotros, en vez de replegarlos hacia adelante, nos obligamos a atrás. Y ahí fue cuando nosotros parimos todo el contacto de los retos y lo vimos a la frente. Cuando los volantes retroceden se paran adelante la línea actual. Exactamente. En vez de sacar los centrales, tuvimos el problema de que no lo vinieran. Pero bueno, son cosas que pueden pasar porque el rival también juega y el rival no dice. Pero bueno, son cosas todas mejoras. En definitiva, igual, creo que después tuvo la capacidad el equipo para sacar adelante las presiones. Los últimos minutos, bueno, son más respetables porque Atlanta con 10 no se notaba que todo va con 10. Tenía, generaba jugados, generaba espacios, generaba errores en el fondo. Y también generó jugados de gola. Así que no creo que el balance haya sido tan malo. Fue parejo y con 10 Atlanta a lo mejor puso lo que había que poner dentro de la cancha. Por eso le digo, me voy conforme, me voy conforme. Creo que el empate está bien, creo que el empate está bien, el balance es genial. Pero me voy tranquilo por la que el equipo hizo. Al ver el equipo como metió, como jugó, como cumplió, con 10 jugadores. Inclusive lo que hicimos ganar con 10 jugadores, me voy muy tranquilo. Gracias. Gracias.